El gobierno de Colombia denunció el jueves que el reciente ataque con ráfagas de fusil contra el helicóptero en que viajaba el presidente Iván Duque fue planeado por disidentes de las FARC y un exmilitar colombiano. En la zona del atentado se encontraron dos fusiles AK-47 con la marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Que este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela y por lo tanto es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institucionalidad colombiana. El 25 de junio la aeronave presidencial recibió varios disparos mientras se aproximaba a un aeropuerto en la fronteriza ciudad de Cúcuta. El mandatario y sus acompañantes resultaron ilesos. Uno de los detenidos por el ataque es Andrés Fernando Medina, un capitán pensionado del ejército colombiano, que según las autoridades fue quien diseñó y ejecutó el plan contra Duque. Los detenidos también serían responsables del ataque con coche bomba del 15 de junio en una instalación militar de la misma región, que dejó 44 heridos. Por ese asalto, además del exmilitar y sus cómplices fueron arrestadas otras siete personas. Duque ha acusado al presidente Nicolás Maduro de refugiar en territorio venezolano a disidentes y tropas del ELN. Sin relaciones diplomáticas desde 2019, ambos países comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros. Colombia, principal exportador de cocaína del mundo, enfrenta el peor rebrote de violencia desde la firma de la paz con las Farc. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video